Hola a todos, es mi crítica al rejeaton, lololololololo jejejejejeje, este no es el tema. ¡Suscríbete al canal! Saludos soy Silverwolf125, el espíritu de la noche. Junto con mi jefe Starwolf, vamos a analizar y criticar un usuario y dando otro patatético vídeo, criticando otro usuario, pues se equivocan es una persona difunde la ignorancia y la blasfemia al locuendo, sus documentales, sin ofender son una mierda, como este vídeo es de pura charlatanería, vídeo sin ningún sentido puro copypasteo de de información, carente de sentido. Vídeos sumamente infantiles a todo lo pone Crash y Talk, nada de seriedad, puro palabrería sin ningún tipo de investigación para tener un base sólida, puros vídeos anunciando fraudes, como el fraude de Nibiru. Pondremos un vídeo de este usuario. ¿Está el planeta Nibiru, acercándose? En caso de que así fuera, debería usted preocuparse. El siguiente. Hay que estar informados, por favor escuche y vea detenidamente el siguiente documental que he preparado para que estés informado del evento. ¿Qué es Nibiru? Nibiru también conocido como el duodécimo, Planeta X. También conocido como el planeta intruso que atraviesa el sistema solar cada 3600 años causando así un caos. Los gobiernos mundiales han callado acerca de esta realidad, parece que no hay solución al inminente cruce del gigante rojo. El informante anónimo de Nibiru, que en realidad es Hercolobus, es Joaquín Amortegui Balbuena, el inventor del fraude de Hercolobus. Nibiru es un planeta, de la mitología antigua, como el arma de los dioses, por lo cual Nibiru, es de color metálico rasgos dorado, fue una de los más grandes chantadas de toda la historia, es tan anónimo que existe un libro, llamado Hercolobus el planeta rojo. Por lo cual los verdaderos, astrónomos se ríen de tu cara con semejante tontería. Por lo cual hay medio millón de vídeos anunciando la llegada de Hercolobus. Que ese planeta está, basado en puras fantasías y hipótesis fantasiosas. Basado, con el calentario sazteca y profecías, nada de validez científica, este es el mapa estelar de Nibiru, que es el nobus no hay contacto visual no hay ninguna alteración de la nube de Or. Es muy fácil, la tierra sería bombardeada por miles de cuerpos estelares. Eso demuestra su total falta de investigación, mezclando cosas no tiene nada a ver con nada. Pasaré otro vídeo, este está en contra, de la ciencia y la religión. Hola amigos, a todos ustedes que buscan respuestas y se refugian en religiones y conceptos científicos para llenar sus vidas. Mi nombre es Albiure Coahuila y el motivo de este vídeo es para darles a conocer información que les dará ver que la religión y la ciencia son un fraude. Problemas técnicos el señor Blatzel 0999, ocupar el espacio de Silver Wolf y Star Wolf. Este, vídeo no tiene ningún sentido, solo repetís todo lo mismo y te crees más que los más grandes pensadores de la historia. Solo repetís mo mismo pobrecitos, ña 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 pobrecitos, con un vocabulario de un emo, dando información faque. Solo das una terrible lastima, por realizar vídeoas sin ningún sentido carente de sentido encima, usas imágenes de animes. Un tema muy delicado como la religión y que creo que se hace el sexo dactilar, cuando escribe sus mamadas cataclísmicas en su texta low. Como que parece salida de un manicomio, repite lo mismo que hablan los ateos. Siempre haciéndose los sufridos y generalistas. Y luego se quejan como puercos, ya lo último parece una misión, imposible. Falta que terminase en una explosión. No sabía que el ser omnipotente era él, hecho de fumar tanta droga como pudiese. Me cago de risa con la sarta de mamadas que dice y saben que, prefiero de mi parte dejarla en su mundito imaginario de seres supremos, en donde para esa huevona, su dios será quien sabe, la linterna verde o Flash XE. En uno de tus vídeos, decís loquenderos sin gloria. Por lo cual tú no la tienes, fuiste criticada por tres pensadores, Flash XE y yo y Wolfgramma. Eso has demostrado, no eres un aloquendero, solo distribuís información del tipo arrogante. No nos digan, que te hemos insultado porque es mentira, solo haces puros vídeos, de lengua bocona. Un verdadero aloquendero solo busca que la gente muestra satisfacción por el trabajo de uno, tú no la has conseguido, tú solamente dices y dices. Vídeos con argumentos y fundamentos erróneos, demostrando estás terriblemente equivocada, la ciencia y la religión, son parte de la naturaleza humana sin la ciencia ni la religión, demuestras que eres un imbécil, que cosa que la ciencia es un fraude, en donde lo sacaste, esa información diciendo la ciencia es un fraude, como los nativos adoptan la naturaleza y los animales como espíritus, acaso eso es un fraude. Estás muy mal. Gracias a la ciencia se pudieron realizar curas. De enfermedades terrible, o el conservacionismo y el estudio de especies en extinción para su protección. ¿Acaso eso es un fraude o tener la fe toda, va a mejorar y agradecer un familiar murió por ti, se lo agradeces de por vida, en ponerla y la ciencia es un fluade, estás muy mal. Para estar en lo correcto es basados, en hechos históricos como la ciencia física. Y sobrenatural y espiritual, social, esa es una de las peores cosas has dicho, en mostrar información errónea sin base alguna, solo pura charlatanería encima tratar a una cultura como los metaleros, como delincuentes un acto totalmente fascista. Nosotros los metaleros somos libres pensadores, por somos. Libres pensadores y consideramos, como una moda estúpida, como los emos y el regiatón una moda ridícula que solo apendeja a la gente y el metal habla sobre todo tipos, de artes y historias y el valor humano, ser un escoria social, das asco ni sabes diferenciar un bandolero, un moto chorro a alguien siguen, la cultura de la buena, música y no se deja influenciar por las masas, creo eres un perfecto candidato para los charlatanes, imbéciles inventan huevadas, de ese nivel como el arma del juicio final o afirmando, la existencia de un planeta inventado sin base científica alguna, nosotros si investigamos y nos basamos en fuentes sólidas como, base científica y social, no nos dejamos influenciar por charlatanes ni inventamos idioteces. Si, quieres hacer locuendo, no pongas invenciones ni copapasteo de información faque, no puedes ridiculizar temas tan serios, como otras culturas y religiones y ciencias. Nos vemos. Piratas, habrán fuego contra esa huevona, sin nivel de ahorragancia, es intolerable fuego a discreción. Entendido, amigo con todo gusto y placer. Esta hija de puta es la peor escoria del locuendo. Estamos, contigo está Wolf 125x, perdón sirve Wolf, que esperan, mierda habrán fuego carajo. Habrán fuego mierda, fuego a discreción mierda, apunten, preparen armas, habrán fuego mierda va. No me disparen soy demasiada pendeja para que gasten balas nooo. No me disparen soy demasiada pendeja para que gasten balas nooo. Esto es lo mejor que nos ha pasado después de dispararle a Fred. Ni que lo digas. En eso tiene toda la razón.